Arañar es quizá la segunda actividad favorita de los gatos, después de dormir. Ellos tienen 18 uñas, 10 en sus patas delanteras y 8 en sus patas traseras. Y no son un simple instrumento de juego y destrucción, también son un mecanismo de defensa. Los rascadores son imprescindibles, pues el acto de arañar es instintivo en los gatos. Ellos no solo arañan y rasguñan para conservar sus garras, sino también para liberar el estrés. Tenerles la opción de un gimnasio o un rascadero, porque si el gato se rasca las uñas, tú le tienes que proveer eso. Lo otro que ayuda mucho es estarle cortando las uñitas frecuentemente, que a muchos propietarios les da miedo cortarle las uñas al gato, pero se tienen que atrever. Para evitarle al gato molestias mientras camina, prevenir que se las limen los muebles o que se las partan, los expertos recomiendan cortarle las uñas a los gatos domésticos cada tres semanas aproximadamente. Importantísimo tener el corta uñas adecuado. La uñita es como un garfio y tienen una partecita que se ve perfectamente rosadita. Listo. Se corta antes de la partecita rosadita. Y las tijeritas son como una guillotina chiquitita, entonces son muy prácticas. No muelen, no aprietan y no traumatizan la uña. Yo le digo a mis clientes que lo cojan en la hora boba. Cuando están así dormiditos y aperezaditos, entonces tú vas cortando las uñitas. Por ejemplo, aquí le podría cortar facilito las uñitas. Mira que sale, aquí sale, sale. Ahí ya le hubiera podido cortar perfectamente las uñitas. Puede cortárselas usted misma. Aunque es un proceso que al principio puede resultar complicado, con el tiempo se convierte en un procedimiento sencillo. Sin embargo, si no se siente capacitado para hacerlo correctamente, siempre puede acudir al veterinario.